Hola a todos, bienvenidos al canal un día más, muchísimas gracias por volver a verme. En el tutorial de maquillaje que hoy os traigo, os traigo este maquillaje que está inspirado en los hombres de jengibre. Sigue siendo para el concurso de maquillaje de Spinelli Maker, así que esta es mi versión de una calavera de este dulce tan típico navideño. Y nada, así que os dejo con el vídeo y espero que os guste. Ya sabéis, si os gusta, comentad abajo, todo lo que queráis, preguntadme, intentaré deciros todo lo que me preguntéis, pues resolveros vuestras dudas. Dedid para arriba si os gusta el contenido y suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Lo primero que vamos a hacer es ir marcando con un liner muy finito y un agua color muy claro. Este es un tono piel, mucho más claro que mi piel. Lo que voy a hacer es ir marcando donde irían todo el maquillaje. Si no tenéis agua color, pues lo podéis hacer con un lápiz de ojo blanco que tengáis por casa o con un lápiz de ojo color crema o marrón clarito. Como veis aquí ya tengo marcada lo que es toda la parte de la cara, los ojos, los labios y lo que estoy haciendo ahora es marcarme también la parte de la piel, de la parte del cuerpo, perdona. Ahora con el agua color blanco lo que vamos a hacer es ir rellenando esta forma que he delineado antes, que es como podéis ver, pues como azúcar black, ¿no? Que se le pone arriba a estos muñequitos. Así que lo vamos rellenando poquito a poco y con mucho, mucho, mucha delicadeza. También hacemos este delineado en la parte de la boca, que serían los dientes, para posteriormente rellenarlo de colores. Y también lo voy a rellenar la parte del cuello, que son estas chiritas así serpenteantes, que no tienen formas fijas ni perfectas. Y también lo hago en la parte del cuerpo. Ahora con una base de maquillaje oscura, este es un tono que yo tengo en verano. Es la base de Mary Kay Bronze 1. Lo que estoy haciendo es ponerla en toda la cara. Y al ser un poco más oscura, pues me viene muy bien para dar este tono de galleta. Por la parte del cuerpo también lo ponemos, donde no iría ningún elemento. Y ahora con una sombra de ojos marrón oscura, esta en concreto de Segrima, lo que voy a hacer es darle profundidad a todos estos elementos, para que se vea mucho más real. Como veis ya lo he hecho en la parte de arriba y lo que hago es que primero delineo con la brochita en body y voy difuminando un poco. Con agua color rojo lo que voy a hacer es ir haciendo los dientes, los voy a hacer de colores, como si fuesen los jelly bills. Así que como si fuesen pues caramelitos, las judías típicas de colores, pues eso. Aprovechando que tenía el agua color rojo, también me hice la nariz para no estar cambiando y limpiando los pinceles cada dos por tres. Que la nariz me lo he hecho como si fuese de caramelo de los típicos bastones navideños, los candy cane. Y volvemos a los labios, a los dientes quiero decir. Y lo que vamos a hacer es ir poniendo los demás colores, que he puesto rojo como había puesto anteriormente. Ahora voy a poner amarillo, seguidamente pondré verde y también azul. Con agua color blanco y el liner muy finito, lo que voy a hacer es rellenar la parte que no está pintada de rojo, de la nariz. Para ir atando ese efecto de candy cane. Y también lo voy a poner en la parte de lo que sería la mandíbula. Con un agua color azul lo que voy a hacer es hacerme la parte del ojo. Voy a hacer dos círculos en los ojos, no tienen por qué ser perfectos porque realmente los de las calaveras no son perfectos. Y el otro lo voy a poner en tono verde y es como si fuesen pues esos dos botoncitos que siempre se ponen a estas galletitas. Y también voy a hacer el mismo efecto que he hecho antes, la parte de arriba blanca. Y es darle profundidad con la zona de ojos marrón oscura. Primero la delineo y después la difumino un poco. Para lo que sería la nariz también hago el mismo efecto. Y este mismo efecto lo voy a hacer también en la parte de abajo donde están pues esas tiras blancas. Ahora voy a hacerme el típico botoncito que tienen en medio las galletitas que siempre se les suele poner de color. Y me lo voy a hacer en amarillo. Deciros que soy malísima haciendo círculos así que no me lo tengáis en cuenta. Y también voy a hacer el mismo efecto de profundidad con la misma sombrita marrón. Con un cupillón lo que voy a hacer es aplicar una base de maquillaje más oscura. Pero si no tenéis base de maquillaje puede ser con el mismo máscara de pestañas o con agua color. Así que no hay problema. Y lo que vamos a hacer es dándonos trazos por aquí y por allí para que tenga más aspecto de galleta. Porque las galletas realmente nunca son lisas perfectas. No sé que sea una galleta tipo escuetana. Pero normalmente no. Así que le vamos a dar estos toquecitos. Y ahora con un agua color negro lo que voy a hacer es ir rellenando todas esas zonas que no deberían de estar pintadas. No deberían de estar en ningún sitio. Porque realmente después como habéis visto en el vídeo. Tengo el fondo negro y el efecto es muy chulo. Y parece que tengo estos mordisquitos que me estoy pintando por todos lados. Con un liner muy finito y hago color marrón voy a hacerme como un doble delineado alrededor de donde van los mordisquitos. Y después le voy a hacer una rayita para que dé ese efecto de que está rota la galleta y que ha sido por un mordisco. Y nada, así es como me queda. Espero que os guste el efecto. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Lo tenía en la cabeza muy bien pensado. Pero no sabía si me iba a quedar realmente como quería. Y la verdad es que estoy encantada, 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 encantada. Así que estoy súper contenta en cómo ha quedado. Ya sabéis, si os gusta lo que veis, dedid arriba, suscribirse al canal y comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!